El candidato de la coalición, Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, realizó su cierre de campaña en el Estadio Azteca, un evento conocido por propios y extraños como el AMLO Fest. A través de redes sociales, el aspirante presidencial dijo que este miércoles se llevarán a cabo tres eventos en Tuxtla Gutiérrez en Chiapas, después en Villahermosa en Tabasco y finalmente en el Coloso de Santa Úrsula a la Ciudad de México. Desde las 4 de la tarde nos vamos a empezar a congregar en el Estadio Azteca, porque va a cerrarse a la campaña nacional en la Ciudad de México. Le invito desde las 4 de la tarde hay que empezar a llegar porque es con boletos, dijo López Obrador. Mira el AMLO Fest en vivo, video, AMLO, vía YouTube. Además, se espera que después de las 19 horas arribe el candidato para ofrecer un discurso a sus simpatizantes. La coordinadora de campaña, Tatiana Closier, detalló que el evento será una fiesta con la participación de Margarita, la diosa de la cumbia, Caña Dulce, Eugenia León, la banda sinfónica de Tlaxiaco, Susana Arp y la cantante de Pop Belinda. Al momento, miles de personas arribaron a evento con distintas pancartas para apoyar al aspirante presidencial, de cara a los comicios del próximo 1 de julio donde millones de mexicanos elegirán a diferentes representantes a nivel federal, estatal y municipal. Podría interesarte, mi día es segundo lugar en las elecciones, Titi, quedará en tu conciencia que Gómez Urrutia llegue al Senado, mi DAMLO entérate de la información más relevante de las. Elecciones 2018 en Cultura Colectiva News, Gustavo Pineda, periodista muy guerrerense, Michoacán me adoptó en el 2008, pasé por las llamas del Estado de México y llegué al paraíso de la CDMX.